Hoy que hablamos de la era digital, no pocos se preguntan qué es lo que realmente ha cambiado. La portabilidad de la comunicación, el acceso casi inmediato a datos y hechos, la modificación de esos mensajes y su multiplicación exponencial son, a no dudarlo, indicadores de las nuevas formas en las que nos relacionamos, conocemos e interactuamos con el mundo y con otros individuos. Mientras usted me brinde el favor de su atención, en el mundo se habrán producido en tan solo un minuto cerca de 300 mil mensajes de Twitter, se habrá publicado dos millones y medio de mensajes en Facebook, 100 horas de video en YouTube y más de 400 millones de correos electrónicos habrán sido enviados. Todo, todo ello en tan solo un minuto. Cada 60 segundos, la humanidad produce más información que toda aquella que el más arriesgado de los visionarios del futuro de hace apenas 20 años pudo haber imaginado. No se trata solo de aparatos cada vez más potentes, versátiles y accesibles para el gran consumo. No es solo la velocidad a la que ocurren las comunicaciones. El paradigma ha cambiado. Hoy, la sociedad consume información, pero sobre todo es la principal productora de contenidos mediáticos. La sociedad produce, intercambia, colabora, crea contenidos como nunca antes en la historia. Ante ello, el reto para los medios con vocación de servicio público es, en definitiva, aún antes que el desafío tecnológico mismo, saber incorporar esos contenidos con un sentido social. Ir al encuentro diverso y plural de estas nuevas voces, enriquecerse con ellas.